¿Listo? Buenas noches familia Praxis, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a todos ustedes a un nuevo live. Estamos un poquito perdidos, distanciados porque estamos grabando muchísimos entrenamientos nuevos. Les cuento que en octubre vamos a tener muy buenos lanzamientos, vamos a tener más o menos 7, 8 entrenamientos nuevos que ustedes van a poder disfrutar. Entonces las personas que están llegando en este momento que son nuevos, bienvenidos a una de nuestras clases gratuitas. Si no han accedido a las otras nos pueden pedir por interno el link para que accedan a nuestro YouTube y puedan ver todas las clases que tenemos, que yo creo que ya son más de 14, 15 clases, ¿ok? El día de hoy tenemos una invitada súper, súper, hiper, mega especial que es nuestra nueva speaker, Loreana Villabona. Vamos a tocar un tema que nos han pedido muchísimo desde que iniciamos, muchísimo desde que empezamos con Praxis. Es un entrenamiento que creo yo era muy necesario porque es un tratamiento que está subvalorado o no se le da la importancia que tiene que tener. Creo que la limpieza facial profunda es la base de todos los tratamientos que puedan realizar ustedes en una cabina. Y con Loreana tenemos una historia especial. Ella como speaker les va a contar una historia especial. Quiero que conozcan un poco más de ella. Quiero que profundicemos un poco más en este tema. Háganle todas las preguntas que le tengan que hacer. Y recuerden que el día de hoy ella les tiene una súper, súper oferta al final del live. Entonces, los dejo con ella para que empecemos este live y para que reciban toda la información. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se están conectando a este en vivo. La verdad para mí es un gusto, un honor, un placer poder estar acompañándolos a ustedes esta noche. ¿Qué es importante? Bueno, primero que no se vayan del live, que se vean todo este live completo porque al final obviamente vamos a lanzar la súper promo y sorpresas que tenemos para todos ustedes. Por otra parte, porque quiero que me conozcan, que conozcan mi historia. Quiero también conocerlos un poco a ustedes, de dónde son, de dónde nos ven. Porque a mí me gusta mucho interactuar con las personas cuando me conecto, saber qué dudas tienen y en lo mayor posible poder aclararles todas las dudas y dejarles algunas inquietudes que puedan resolver en nuestro curso como tal. Me presento formalmente, mi nombre es Loreana Villabona, yo soy fisioterapeuta de profesión, soy especialista en administración y soy cosmiatra. ¿Cuántas personas que están conectados por el momento? 55 personas. Bueno, 55 personas. De esas personas, no sé cuántas estarán apenas iniciando o cuántas ya llevarán un proceso. Yo cuando empecé en este mundo de la estética, empecé, creo que como empieza la mayoría, que es con una cabina pequeña, que le tenía miedo a atender mis primeros pacientes porque no sabía si mis procedimientos iban a dar buenos resultados, si yo iba a tener alguna consulta. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola, hola. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Hola, ya. 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 Bueno, imprevistos que en un live siempre pueden pasar Así que no importa, vamos a retomar desde cero Vamos a empezar desde cero Bueno, ya Jessy obviamente no va a decir lo que a él le correspondía otra vez Y quería hablarles principalmente de que Sé que como yo, también hay conectadas muchas cosmetólogas Que no sé en qué etapa de su carrera están Si son personas que apenas están comenzando en su consulta Si son personas que ya tienen mucha trayectoria Y algunos de los problemas que muchas veces las cosmetólogas se plantean Es que como nosotros legalmente no podemos hacer procedimientos invasivos Creemos que muchas veces tener un crecimiento empresarial es difícil O que yo no voy a poder crecer si yo no hago algún procedimiento inyectable Y no es así Y soy fiel testimonio de eso Si nos alcanzaron a escuchar mi presentación Mi nombre es Loreana Villabona Yo soy fisioterapeuta, especialista en administración Y soy especialista en cosmiatría Y soy especialista en limpieza facial profunda con 5 años de experiencia Lo que yo hago en mi clínica estética Son procedimientos de limpieza facial profunda Especializada en diferentes tipos de categoría Y quiero compartir con ustedes antes de hablar del tema de limpieza Mi testimonio de que si es posible tener un crecimiento empresarial Sin realizar procedimientos invasivos Que ustedes no piensen que porque no inyectan Porque no hacen ácido, toxina y demás No van a poder tener una clínica porque no es así Tienes que volverte especialista en lo que haces Y quiero compartirles un poquito de mi historia Me puedes colaborar porfa Voy a pasarles un video En este momento Quiero mostrarles lo que fue los inicios De cuando empecé mi profesión Inicialmente yo trabajaba primero Haciendo terapia domiciliaria Hacía atención domiciliaria de mis pacientes Luego empecé con una pequeña cabina individual Y luego Con el paso de los años La verdad empecé a especializarme En los procedimientos no invasivos Principalmente en limpieza profunda Y el crecimiento Se fue dando No fue de inmediato Porque llevo 5 años Pero quiero que vean Cómo es la clínica El día de hoy El spa o el centro de estética Que fue elaborado a partir de limpiezas faciales Porque pues para muchos de repente es gracioso Decir que Yo monté una clínica A punta de limpiezas faciales A punta de extracciones Como Jessy muchas veces me lo dice Pero realmente así fue Esta es mi clínica Actualmente Tenemos 5 cabinas Para limpiezas faciales O procedimientos faciales Tengo un equipo De 10 cosmetólogas Que me apoyan Día a día Y todas obviamente Realizan los protocolos Que yo realizo Tenemos ahora también Una nueva zona Súper espectacular Tratamos de que sea un ambiente divino Entonces Cómo alguien que empezó Haciendo domicilios Alcanzó a llegar A tener una clínica De ese estatus O de ese nivel Haciendo procedimientos Que no son precisamente inyectables Es decir Que sí es posible Así que Colegas Si me estás viendo Si eres De las que apenas Están pesando en su cabina Y dicen No Yo creo que yo no voy a tener Una clínica nunca Porque es que Haciendo solo esto No Vengo a decirte Que sí es posible Y con el curso Que vamos a dar aquí Te voy a dar herramientas Para que puedas Tomar Y especializar Tus protocolos No invasivos Y poder hacer Una transformación En la economía De tu consultorio Y tu empresa Así que Déjenme sus comentarios Déjenme sus preguntas Aquí detrás de pantalla Van a estar leyendo Y me van a estar diciendo Para poder tener Una mejor relación Y una interacción Con ustedes ¿Cuántas personas Tenemos allí En este momento? 103 personas Bueno 103 personas Tenemos aquí conectadas Súper bien Espero y aspiro Que se queden A todo el like Para que puedan Tomar La promoción Que vamos a tener Al final Ya les di Mi caso de éxito Ya les di Un poquito De lo que es Mi historia Primero Obviamente Para ser Como una fuente De inspiración Vamos a decirlo O motivación Para que ustedes Digan Uy no Si ella puede ¿Por qué yo no? ¿Qué tenemos De diferente? Nada Somos cosmetólogos Somos profesionales Y vamos por más Bueno Loreana Por aquí te están comentando Que bravo Que esa es la clínica Que ellos también sueñan Pues que muy bueno Eso es realmente Lo que queríamos Yo quería pues Que ellos conocieran De ti Porque literalmente Lo que yo he escuchado De mucha gente Es como Como esa niña No puede estar haciendo Lo que sí dice Que está haciendo Es imposible Que a punta de limpiezas Pueda estar logrando eso Porque así es la gente ¿Sí? Pero nosotros Que somos testigos De tu proceso Y que te conocemos De hace mucho tiempo Sabemos que es así Y por eso pues Gracias a Dios Estás hoy aquí Frente a nosotros Con Praxis Porque queremos Mostrarle a la gente Que sí es posible Y queremos mostrarle A la esteticista Que pueden lograr Muchísimas cosas Sin necesidad De meterse en tratamientos Invasivos Que realmente No les corresponde Sin tener problemas Y no sé Generando rentabilidad Y una proyección Empresarial Que todos desean Entonces la idea Es que empecemos Gracias a todos Todos los que están presentes De verdad que Me encanta Que hayas empezado Como esta charla Con esta historia Porque la idea es eso Que todos se motiven Y que todos vean Que es posible Claro que sí Bueno Entonces Listo Salimos ya De la parte Motivacional Y demás Quería obviamente Dejarles ese granito Para que ustedes vean Que si yo fui capaz De hacer esos procesos Cualquier persona puede ¿Qué necesitan? Primero que todo Profesionales Especializarse En lo que hacen Yo soy partidaria De que una persona No puede hacer Diez mil cosas Nosotros como profesionales Yo siento que debemos Especializarnos En algo Y cada día Hacerlo mejor Excelente Y siempre Habrá una forma De renovarnos De diversificar las cosas Yo me especialicé En limpiezas faciales Y yo tengo Un menú de servicios Donde ofrezco Diferentes categorías De limpiezas faciales Desde un protocolo básico Hasta un protocolo Súper especializado ¿Sí? ¿De qué depende? Del presupuesto Que tenga mi paciente Yo lo puedo adaptar O depende Obviamente De sus necesidades Las necesidades propias De la piel del usuario ¿Qué les quiero dejar El día de hoy? La limpieza facial profunda Es el tratamiento Para mí Más importante De cualquier otro Procedimiento estético Que un paciente Se vaya a realizar Porque yo no puedo Hacer un tratamiento De manchas Si mi piel Está ocluida Con comedones abiertos Con comedones cerrados Pápulas Pústulas No puedo trabajar Un paciente De fotodaño Envejecimiento prematuro Con una piel llena De impurezas Yo no puedo Atender un paciente Si yo tengo un médico Que trabaja conmigo Y mi paciente Se hace el montón De inyectables Se pone la toxina Se hace los labios Pero tiene la cara Llena de puntos negros ¿Dónde está Esa piel sana Bonita Libre de impurezas Luminosa Que da Esa sensación Juvenil Y radiante En un paciente Eso no lo va a sustituir Un filler Eso no lo va a sustituir Nada Siempre todos los procedimientos Debemos empezarlos Con una limpieza ¿Y qué es lo mejor? Que las limpiezas No se hacen Una vez al año Las limpiezas Se hacen Por lo menos Una vez al mes Mes y medio Entonces termina Haciendo un tratamiento Necesario En los pacientes Y el paciente No me va a venir Solamente Dos veces al año De retoque El paciente Puede venir Todos los meses Doce veces Durante el año Y si tiene algún tratamiento Plus Hasta quince Dieciséis veces Y si me trae la familia Imagínense La cantidad De pacientes Que tú puedes atender Y generar Una alta rentabilidad Porque aparte de eso Las limpiezas faciales Profundas ¿Qué necesitamos Principalmente? Productos No necesitamos Precisamente Equipos Altamente costosos Y ahí está La magia De todo lo que Va inmerso En el curso ¿Cómo puedes Tú personalizar Protocolos? ¿Qué necesitas Para hacer un procedimiento? ¿Cómo puedes Hacerlo más rentable? ¿Cómo puedes Categorizarlo? Entonces Quiero mostrarles Un poco De lo que es La estructura global Del curso De limpieza Y hoy voy a enfatizarles Principalmente En la valoración De piel Que para mí Es lo más importante Este esquema ¿Si se alcanza A ver atrás? Este esquema Que les estoy Mostrando acá Son cinco fases En las cuales Yo elaboré Un protocolo De limpieza Facial profunda Son Cinco fases Cinco núcleos Que empiezan Desde La valoración De la piel Del paciente Y para yo hacer Una buena valoración Del paciente Necesito conocer Obviamente La anatomía Para poder Identificar Las lesiones Y qué estructuras De la piel Está afectando Cada una De esas lesiones En una fase Dos ¿Cómo yo preparo La piel De mi paciente Para poder hacer Un óptimo Procedimiento De limpieza? ¿Qué tipos De limpiadora Puedo utilizar? ¿Qué tipo De exfoliantes Existen? ¿Cómo puedo Utilizarlos Antes o después? Tipos De tónicos En la fase De estimulación Les enseñaré Cómo hacer Una correcta Extracción De comedones No sé A cuántas De repente Les habrá pasado Que hicieron Un proceso De extracción No sé a cuántas Y lo digo Por mi caso Personal Porque a mí Me pasó Que me pasó Muchas veces Al inicio Que por no hacer Una buena Extracción Mi paciente Se brotó Después O le generé Una quemadura Por hacerle Una extracción Muy fuerte O le generé Una mancha Una pigmentación Posinflamatoria Usen los productos Que no debía Y de repente Genero un proceso Alérgico Cuéntenme ahí En los comentarios Qué complicaciones Han tenido Ustedes Durante un proceso De limpieza Que ahorita Él me va a ayudar A leer sus comentarios Quiero que me cuenten Qué es Así lo peorcito Que les ha pasado En cabina Para ver Si nos alineamos Y retroalimentamos Un poco Entonces Obviamente En el curso Vamos a hablar De las complicaciones Cómo manejarlas Cómo evitarlas Vamos a hablar Tipos de mascarilla Que podemos utilizar Cómo combinarlas Vamos a hablar Hasta de fotoprotección Cuál es la mejor opción De bloqueador solar Para utilizar En un post de tratamiento Para minimizar Irritaciones El curso Está totalmente Enriquecedor Profesionales Les estoy impartiendo En ese curso Los 5 años De experiencia Que yo tengo No sé Creo que yo saqué La cuenta De más o menos Cuántas limpiezas Hacía Y creo que hago Como unas 200 limpiezas Al mes Entonces Me he pulido Como muchísimo Y la he embarrado Lo suficientemente Para ir aprendiendo De mis errores Y me encanta enseñar Es una de las razones Por las cuales estoy aquí Aquí tenemos Loreana Nos comenta Que el paciente Se brota más de la limpieza Más después de la limpieza Perdón Y las eraciones Que tienen ese tipo De inconvenientes Pues es buenísimo Que lo estén diciendo Dice Activo el acné Después de la limpieza Son cosas muy comunes Que vimos Cuando estábamos grabando El entrenamiento Que tú hablaste mucho de eso Ahorita les vas a tocar Un poquito El cómo solucionaste eso Es decir La extracción Brotado Quemadura En extracción De comedones Todo eso Que mencionas Bueno ¿Qué le sucedió? Lo que a mí me pasó Es que no hay mucho Para dónde correr Las complicaciones De una limpieza facial Casi siempre son las mismas Y bueno Y así toca El tema O el dolor De cabeza De uno Como cosmetóloga Se vuelve El dolor del paciente Porque si tú le haces Un proceso de limpieza Al paciente Y el paciente Se brota peor después ¿Quién va a volver? El paciente dice No, allá lo que hicieron Fue brotarme peor la cara ¿Qué voy yo a volver A que a esa muchacha Me dañe el rostro? No Obviamente No es normal Que eso suceda No es normal ¿Por qué sucede eso? Primero No preparaste bien la piel Y segundo No hiciste un correcto Proceso de extracción Y solo hiciste Una sobreestimulación De la glándula sebácea Eso es lo que normalmente Les pasa Que van a sacar Un punto negro ¿Sí? O un comedón cerrado Drenan Solamente una parte Y dejan en su interior Contenido Y al otro día Se vuelve una pústula Entonces el paciente Amanece el otro día Inflamado Y con puntos blancos Llenos de pus Por todo el rostro Con mayor inflamación Y mayor irritación Entonces hay algo Que se llama El efecto purga Y muchos profesionales Lo quieren normalizar Con que es normal Que después de una limpieza El paciente se brote No es normal O sea Yo llevo cinco años Haciendo limpiezas Y solamente Me ha pasado Cuando se ha hecho Un mal proceso De extracción Posterior El paciente Si yo le saco Puntos negros Puntos blancos No tiene por qué Inflamarse Ni infectarse Al otro día A menos que yo Haga un mal proceso ¿Cómo se puede Corregir eso? Con una correcta Técnica de extracción De comedones Y para eso Hay una forma De hacerlo Una forma De preparar la piel Una forma De puncionar Los comedones Una forma De drenarlos Y de uno Visualmente Asegurarse Que el poro Está limpio Entre las prácticas Están Las técnicas De extracción ¿Cómo hago El proceso De extracción? ¿Cómo hago Una técnica De tensado De piel Para ver Cómo se encuentra El comedón? Si el poro Está vaciado O no Entonces Ahí van a tener Como todos Esos tips Y obviamente Las personas Que adquieran El curso Van a tener Las clases Privadas Conmigo En caso De que adquieran Los planes Entonces Cualquier tipo De asesoría Extra Saben que La van a tener Allí disponible Que se puede evitar Totalmente No es necesario Que mi paciente Se brote Después de la limpieza Para que en vez De amarme Me odie Yo lo que quiero Es que mi paciente Después de la limpieza Se sienta Con esa piel Divina Suave Y lozana Que es normal Después de una extracción Que mi paciente Si haga un proceso De descamación Pero la piel Se renueve Y queda divina Los 3-4 días Y obviamente Las quemaduras Que también Me menciona Yesid Que comentaron allí Esas quemaduras También es por un proceso De sobreestimulación Eso es como Yo aprieto Vuelvo y aprieto Vuelvo y aprieto Tratando de sacar El comedón Y cada vez que yo aprieto Remuevo Estratocornio Remuevo Estratocornio Y termino Haciendo una quemadura Entonces También es por un mal proceso Pero para eso Estamos aquí Vinimos a aprender Y de los errores Que hacemos Se aprenden Listo Bueno Tenemos algún otro comentario Por allí Con cuántas personas Estamos ahorita en línea En este momento Tenemos 129 personas En línea Hay algo que no comentaron Que es muy común Y lo vemos Todo el tiempo Que se dice Que es cuando llega la gente Con la cara aruñada Después de la limpieza Es como pelea con gatos Bueno Esa complicación Esa también está en el curso Y esa complicación Normalmente también se genera Por un uso incorrecto De la microdermobrasión O de la paleta ultrasonica Uno dice ¿Qué daño le puede hacer A un paciente Con una microdermobrasión? Uno le puede Aruñar el rostro Al paciente Recuerden que La microdermobrasión Es un equipo Que hace un dermopulido Y una succión Un efecto de vacío Sobre la piel Si mi piel es sensible O si ya hice Un proceso de exfoliación Previo Y pasé la micro Súper fuerte Yo puedo Generarle al paciente Un efecto de quemadura O arañazo en la piel Que le va a dejar marcas Hemos obtenido No sé si ustedes vieron Un caso en Estados Unidos De una chica Que hizo una demanda Por un procedimiento De limpieza O sea Cuando es un tratamiento No invasivo Se supone que los riesgos Son mínimos Entonces ¿Por qué No estudiar? ¿Por qué no ensayar? Pero ¿Saben por qué pasa eso Profesionales? Por no conocer la piel Por no saber Si mi piel es resistente Si mi piel es delgada Si mi piel es sensible Si la preparé bien Si la preparé bien antes Para lo que voy a hacer después Si tú haces una muy buena valoración Conoces la piel del paciente Que tienes allí La tocas La tensas La miras Seleccionas los productos ideales Y elaboras un procedimiento Especial para ese paciente Créeme que vas a tener Buenos resultados Obviamente ¿Se va a adquirir con qué? Con práctica Porque créeme Que un buen proceso De extracción No lo vas a aprender A la primera Pero si con práctica Constante Lo vas a lograr Cuéntame Oye aquí hay un comentario Que me parece muy importante Porque sí y no Ya me voy a decir por qué Dice Dice Javid Cosmetology Dice Recomendación Cuando están Con tratamiento oral Con antibióticos Isotretinina Doxicilina Y entre otras O sea No sé si él le está preguntando Qué recomendación hay Cuando se envía esto Porque generalmente Veo mucha gente Que lo envía Pero ajá Hay que hablar un poco De la importancia Y la responsabilidad Con eso Y dice Jessica Fuentes Preferible no usar micro En lidis Lidis finas O sensibles Sonas finas Y sensibles Ajá Y dice ¿Cuál es el mejor procedimiento Para usar la micro Antes de una extracción O después La micro es antes O después Se está preguntando ¿Listo? Lore ¿Cómo haces con el personal De trabajo? Bueno Empecemos con el tema Por lo menos Del uso De la isotretinina Medicamentos orales Y antibióticos Primero nosotros No formulamos En consulta Eso es estricto De prescripción médica ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros En cabina? Obviamente El paciente cuando llega Nosotros lo que hacemos Es en la misma Bueno ya pasé La misma parte De valoración Están todas las preguntas Que yo le debo hacer A mi paciente Entre esas Está su rutina Medicamentos Y a qué se dedica Si mi paciente Viene remitido Por dermatología Y está tomando Isotretinoína La pregunta Normalmente De los profesionales Es ¿Yo puedo hacer Una limpieza Con mi paciente Que está tomando Isotretinoína? Depende Va a depender Igualito De la valoración Yo realizo limpiezas A pacientes Que están tomando Isotretinoína En el momento De la limpieza Cuando están Con tratamiento Tópico Que están utilizando Dapsona O isotretinoína En crema O ácido retinóico El paciente Debe suspenderlo Cuatro días antes Del procedimiento De limpieza Para disminuir El índice de irritabilidad Y el paciente Tenga una mejor tolerancia Al tratamiento ¿Qué sucede Con esos pacientes Que están en tratamiento De acné? Tienen la piel Súper delicada Pero a la vez Tienen los poros Tan permeables Que hacer un proceso De extracción correcto Es súper fácil Pero Todo va a depender Mucho de la valoración Que yo le haga A mi paciente Porque si mi paciente Está tomando Isotretinoína Y llega con la piel Súper descamada Y agrietada Porque de repente El dermatólogo No le envió Un reparador cutáneo No es un buen momento Para hacer una extracción Primero hago recuperación Del manto hidrolipídico Reparo una barrera cutánea Mejoro niveles De hidratación Y cuando mi piel Este óptima Puedo hacer un proceso De extracción ¿Listo? Eso con respecto A los medicamentos ¿Cuál era la otra? Es que eran cuatro Sí, ahí Javid nos aclaró Que él no estaba diciendo Que recetar los medicamentos Sino que a veces Los dermatólogos Prohibían hacer limpiezas Cuando están consumiendo Ese tipo de cosas Tú lo aclaraste Que está basado En la limpieza facial Nos decían ¿Qué es mejor? ¿Hacer la micro antes O después de la limpieza? Ok Bueno Con respecto a la micro Por lo menos en el curso De la microdermaburación La tengo Entre la categoría De las exfoliaciones Como una exfoliación mecánica Porque es con un equipo Y realmente La microdermaburación El uso Va a depender realmente De la necesidad De la piel Del paciente Antes de la extracción Podría ser En un paciente Que tenga la piel Con un fotodaño severo Y un proceso De queratinización De piel Bastante marcado Es decir Ese paciente Que al tacto Yo le siento La piel gruesa Que yo sé Que es estratocorneo Porque es un paciente Que se expuso mucho al sol Está el estratocorneo Bastante grueso Y yo veo Que los comedones Están súper adheridos Yo puedo hacer Una microdermaburación Antes de Para ayudar a hacer Un poco de remoción Del estratocorneo Superficial Y me facilita El proceso de extracción Normalmente Yo la realizo Después del proceso De extracción Como un efecto De dermopulido Con una punta De las pequeñas Para ayudar A retirar El resto de comedones De pequeño tamaño Y células muertas Que hayan quedado Recesivas Después de la extracción Manual Dairi Sánchez Te preguntaba ¿Cómo haces Con el personal? Aquí me imagino Que se refiere A Si yo soy cliente De Loreana No me dejo Tocar la cara Por nadie más Que no sea Loreana ¿Cómo haces Para que la gente Que llegue allá Permita que tu personal Realice las limpiezas? Bueno La verdad No puedo decirles Que fue un proceso fácil Porque todavía sigue siendo Un proceso De educar a los pacientes De que por lo menos Mi estética Ya no soy solo yo Sino es un grupo De personas Y que obviamente Mi equipo de trabajo Hace los protocolos Como yo los realizo Tienen las técnicas De extracción Como yo se las enseñé Y todo el tiempo Estamos como en ese Constante aprendizaje Se vuelve un trabajo De enseñarle Al cliente Que tiene la opción De atenderse con otra persona Y va a obtener Los mismos resultados Tendríamos problemas Si el cliente Se atiende con otra Cosmetóloga Y le va mal Eso sí sería grave Hasta el momento De verdad Gracias a Dios Por lo menos Pacientes míos Que necesitan una cita De urgencia Y yo definitivamente No tengo un cupo Terminan cediendo Con otra profesional Y se quedan Atendiéndose con ella Entonces Eso para mí Es muy positivo Porque pues Mis enseñanzas De verdad Funcionan para ellas La aplican con los pacientes Y hacen que tengamos Muy buenos resultados En toda la clínica ¿Me falta alguna? Hay más preguntitas Pero quiero que evoluciones Un poquito con la clase Si no No vamos a hacer clase Bueno, listo Entonces Ahorita respondemos Más preguntas ¿Qué les quiero tocar Puntualmente Sobre la temática? Porque se supone Que el live Es para hablar Sobre Un poco De lo que verán En el curso Ya les mostré Cómo va a ser La estructura global Puntualmente Les quiero hablar De la valoración de piel Lo que les decía Sin valoración de piel No hay buenos resultados Si yo no sé Diagnosticar Qué tiene mi paciente No puedo Hacer un buen proceso De extracción Si yo no sé Valorar a mi paciente Yo no sé Seleccionar los productos Y no sé Seleccionar correctamente Mis equipos Quiero hablarles Puntualmente De lo que nosotras Podemos tocar En el curso Tienen todas Las lesiones Desde las lesiones Sin relieve Que son todas Las alteraciones De la pigmentación Pigmentaciones De tipo A ver Vámonos para acá Ya Van a tener Lesiones Vasculares Lesiones Pigmentarias Alteraciones De la pigmentación Y vamos a hablar En este momento De las lesiones Que nosotros Vamos A tocar En una limpieza Profunda ¿Si? En una limpieza Profunda ¿Qué es lo que Nosotros buscamos? ¿O qué es el proceso De limpieza? El proceso De limpieza Como tal Es hacer Un proceso De remoción De impurezas En la piel De mi paciente Impurezas Estamos hablando De células muertas ¿Si? O corneocitos Que ya necesitan Hacer un proceso De remoción Estamos hablando De comedones abiertos Estamos hablando De comedones cerrados Y estamos hablando De pústulas ¿Qué sucede? Que muchas veces Los profesionales Tocan cosas Que no deberían tocar Pensando que Todo lo que está En el rostro Se puede extraer Hay cosas que sí Hay cosas que no Lo mismo Sucede En otros aspectos Creen que Todo se lo pueden hacer A un paciente Y pues no todo Se puede hacer Vamos a hablar De las lesiones Más comunes Que son El comedón Que es el grado Uno De acné Cuando yo hablo De los comedones Estamos hablando De dos tipos De comedones El comedón abierto Y el comedón cerrado El comedón abierto Que es el que la gente Lo conoce Como el punto negro Porque es un sebo Que se oxida Con la entrada De oxígeno Y el comedón cerrado Como no está expuesto El sebo Se queda Literal En su textura Vamos a decirlo así Lo llama uno Como sedosa Cremosa Y el punto negro Siempre es rígido Y compacto ¿Qué son los comedones Como tal? Es un tapón De queratina Sebo Células muertas Y queratinositos Que se acumulan En el poro ¿Es normal? Sí Tiende a ser Una lesión normal En pieles mixtas A grasas Principalmente Un paciente De piel seca No nos va a presentar Obviamente Comedones Entre esa fase De valoración Y en el curso Ustedes también Van a encontrar Que aprendan A diagnosticar El tipo de piel De su paciente Un diagnóstico Exacto Que no me No me sigan Utilizando Los términos Es que tiene Una piel grasa Seca O es grasa O es seca ¿Cómo diferenciar Una piel seca De una piel deshidratada? Para que puedan Dar una buena Recomendación A sus pacientes De rutina En casa Entonces Esos comedones Que son La verdad El núcleo Y la razón De ser De nuestros Procedimientos De limpieza Aquí les tengo Algunas imágenes De tipos de comedones Porque así como Hay comedón abierto Y comedón cerrado Por lo menos El comedón abierto O el punto negro Se puede presentar De diferentes formas Puede ser un punto negro Muy pequeñito Que ustedes Se lo han visto A sus pacientes Que aparecen Como pelitos Se conocen Como filamentos Sebáceos Son de difícil Extracción Pero sigue siendo Queratina Y corneocitos Acumulados En el poro Puedo tener Comedones Ya de gran tamaño Como en el caso De los adolescentes Que llegan Con esos puntos negros O las personas De ya la tercera edad Que se dilatan Los poros Y tienen bastante Contenido sebáceo Y los comedones Cerrados Que son Ese intruso Silencioso En la piel De los pacientes E incluso En los profesionales Que no hacen Una buena valoración Con luz O con lupa Y un buen Tensado de piel Pueden dejar Comedones En un proceso De extracción Y ahí podemos También tener Clientes Insatisfechos Porque llegan Se revisan Y todavía Tienen lesiones Entonces es importante Visualizar muy bien La piel Y palparlos ¿Por qué? Porque los comedones Cerrados No tienen Una coloración Externa Visible Porque son Del mismo Color de la piel Recuerden que ellos No están expuestos Y por eso No son tan notorios Tenemos Esta lesión Que se las quiero Mencionar Hoy Que es súper Importante Que es una de las Que no se debe Tocar Entre esas Tenemos Las pápulas Las pápulas ¿Qué son? Son una lesión Inflamatoria De la piel Es una lesión Sin contenido Llega el paciente A cabina Con una pápula Y empieza El profesional A querer Derenar una pápula Le rompen La piel Al paciente Y solamente Van a conseguir Extrudado De tipo Sanguinoso Es decir Sangre En términos Informales ¿Para qué Tratar de Drenar Una pápula Que es Solo Proceso Inflamatorio? Recuerden que Cuando estamos Hablando ya De pápula Púscula Estamos hablando De un acné Moderado De tipo Inflamatorio Entonces Obviamente Un paciente Que tiene Comedones Y llega Con una O dos Pápulas Tampoco Le vamos A decir Que tiene Un acné Simplemente Puede estar De repente Pasando Por un periodo Donde comió Mal Se inflamó Le salieron Dos granitos O si es Una mujer Puede estar En sus días De menstruación También puede Generarle Brote Pero si es Importante Saber Que si llega Con procesos Inflamatorios Solitos No los voy A tocar ¿Por qué? Porque lo que Voy a generar Es mayor Inflamación ¿Qué tengo Que hacer Puedo Tener Peelings Puedo Trabajar Un salicílico Un acelaico Puntual Para mejorar Proceso Inflamatorio Sin generar Un proceso De estimulación Que me Genere Mayor Inflamación Y después El paciente Lo que va A tener Es una Pigmentación Posiinflamatoria Mucho Más Marcada Y la Que si Podemos Tocar Siendo Inflamatoria Es nuestra Pústula Pero También Tiene Sus Restricciones Que Es importante Cuando el paciente Tiene pústulas Determinar Cantidad De pústulas Tamaño De las Pústulas Y Ubicación Si ustedes Ven mi Imagen Les estoy Mostrando Acá Un paciente Que tiene Un proceso De pústulas Bastante Marcadas En Número Yo en un Caso Como estos No me Voy a Poner A hacer Una Extracción Porque Miren Todo Ese Proceso Inflamatorio Alrededor De cada Pústula Como dice Su Nombre Pus Tiene Contenido Purulento Ya Tiene Bacterias No Solamente Sebo Queratina Sino Hay Bacterias Allí También Entonces En Estos Casos Yo No Voy A Drenarlas Yo En Estos Casos Puedo Hacer Más Bien Es Un Tratamiento Antiagnéico A Través De Otro Tipo De Herramientas Con las Que Yo Me Puedo Apoyar Para Manejar Este Paciente A Diferencia Si Yo Tengo Unas Aquí Puntualitas Como Estas Hay Una Técnica Para Hacer Extracción De Las Pústulas Y Es Utilizar Una Aguja De 30 G Por Medio Y Con El Bicel De La Aguja Acostado Prácticamente En Un Ángulo De ¿Cómo Es Esto De 180 Grados Que Penan No Así No Es Que Yo Voy A Drenar La Pústula Y Voy A Agarrar La Aguja Y No Loriana Dijo Que Había Que Pullarla Y Yo Agarro La Aguja No Bicel De La Aguja 180 Grados Y Con El Bicelito Simplemente Levanto Una Pequeña Capita De Estratocornio Y Con Una Ligera Presión Dreno En Los Videos Del Curso Hay Una Demostración De Cómo Drenar Pústulas Para Que Ustedes Vean Cómo Se Hace El Proceso De Esa Forma Hacen Un Vaciado Sin Necesidad De Generar Más Inflamación Jessy ¿Cómo Vamos Por Allá? Uy Hay 300 Preguntas Entonces Vamos A Salir Un Poquete Esto Yo Quiero Dejarte Avanzar Con La Clase Pero Hay Muchas Hay Muchas Hay Muchas Hay Muchas Entonces Vamos Avanzando Aquí Con Las Preguntas Dice Buenas Noche Anteriormente Decían Que Era Normal Que Las Personas Se Brotaran Porque Se Removían Células Muertes Y Se Estimulaba La Glándula Sebasea Esa Esa Es Anteriormente No sé Si Era De Repente Por Falta Yo Pues Debes Es Por Falta De Uno Educarse Si Y Que Obviamente La Estética Con Los Años Va Avanzando Es Normal Que Suceda Una Purga Si Yo Utilizo Un Producto Antiacné Si Yo Utilizo Un Peeling O Algo Que Me Haga Un Proceso De Remoción De Estrato Corneo Severo Y Yo Tenga Micro Comedones Que Vayan A Salir Es Que Una Cosa Es Que Yo Valore A Mi Paciente Y Yo En El Tensado De Piel Le Vea Muchos Comedones Pequeñitos Y Que Yo Sepa Que Cuando Voy A Exfoliar O Voy A A A A A A Salir Eso Si Puede Pasar Pero Si Es Un Paciente Normal Que Va Por Una Limpieza Simplemente Por Dos Tres Punticos Porque Va A Tener Que Tener Más Comedones Al Día Siguiente O Sea Eso No Tiene Una Razón Fisiológica Los Corneocitos Que Es Lo Que Nosotros Removemos Los Quitamos Con Procesos De Exfoliación Y Nosotros Extraemos Lo Que Se Necesita Extraer Profesionales Es Otro De Los Errores Que Normalmente Cometen Es Que El Paciente Llega Con Puntos Negros En La Nariz Y Buscan Sacarle Algo De La Frente Donde El Paciente No Tiene Nada De Zonas Donde Yo Ya Visualicé Analicé Tense Y Veo Que El Paciente No Tiene Lesiones Si Mi Paciente Tiene La Frente Limpia De Puntos Que Hago Yo Un Buen Proceso De Exfoliación Puedo Hacer Una Microdermoboración Puedo Aplicar Más Bien Un Peeling De Primavera Para Que La Piel Se Me Vaya Así Super Radiante Tensa Y Me Realizar Una Microdermoboración Bueno Ahí Tenemos Lo que Es La Limpieza Química Es Uno De Los Puntos También Que Están En El Curso Porque Es Una Pregunta Que La Mayoría De Profesionales Se Hace Puedo O No Puedo Utilizar Peelings No Tanto Después De La Micro Después De Todo Un Proceso De Limpieza Porque Yo En La Limpieza Limpio Ahí Barro Manto Hidrolipídico Aplico Producto Queratinolítico Para Relandecer Estratocorneo Es decir Hago Una Ligera Exfoliación Que Puede Ser De Tipo Enzimática Hago La Extracción Obviamente Con El Proceso De Extracción Puedo Remover Ligeramente Estratocorneo Y Después Paso La Micro Remuevo Más Estratocorneo Entonces Uno Dice Uy No Pero Es Que Ya Mire Todo Lo Que Nosotros Le Hemos Hecho A La Piel Mi Piel Me Tolera O No Me Tolera Un Peeling Químico Después De Por Experiencia Se Los Digo Si Se Puede Porque Yo Realizo Limpiezas Químicas Es Una De Nuestras Especialidades En La Estética Pero No Es Cualquier Peeling El Que Se Puede Utilizar No Es Cualquier Textura No Es Cual Concentración Hay Unas Recomendaciones De Cual Peeling En Que Concentración En Que Textura Y Obviamente Dependiendo De Como Haya Finalizado Mi Paciente El Proceso De Extracción Cómo Se Encuentra La Piel Para Todos Los Que Están Presentes Realmente Eso Es De Lo Más Interesante Que Hay En El Entrenamiento Ya Que El Peeling Es 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 Un Tratamiento De Odios Y Amores Hay Mucha Gente Que Le Tiene Miedo A Trabajar Con Peelings O Trabaja Con Peelings De Muy Baja Concentración Que Realmente No Genera Mayor Cosa Porque Estamos Hablando De Peelings De 15% 12% 9% Son Peelings Cosméticos Que No Van A Generar Un Impacto En La Piel Del Paciente Que Uno Diga Duradera Va A ver Efectos En Chévere Pero Ya Entonces A mi Por Cuando Cuando Grabamos El Entrenamiento Me Parece Muy Interesante Que Tú Hablaras De Peelings De Concentración Dermatológica Donde Tú Le Podías Combinar Con Limpieza Vacial Porque Como Se Ha Hablado La Gente De Un Empieza Sale Inflamada Sale Maltratada Sale Lastimada Sale Enrojecida Entonces ¿Cómo Pongo Yo Un Peeling De Alta Concentración Que Pueda Llegar A irritar Más El Paciente Entonces Es Súper Interesante Es De Lo Mejor Que Van Encontrar En El Entrenamiento La Verdad Les Digo Que Está Increíble Ella Ahí Muestra Casos De Éxito De Sus Pacientes De Cómo Los Ha Tratado Por ejemplo La Que La 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 Diapositiva Anterior Que Mostraste La Trataste Con Peeling Si Mando Recuerdo Y Es Muy Interesante Que Puedan Llegar A ver Esos Procesos Aquí Hay Otra Pregunta Cuando Tienes Acné Activo Es Recomendable Utilizar Esfoliantes Bueno Cuando El Paciente Tiene Acné Activo Tengo Que Valorar A qué Se Le Llam Acné Activo Qué Tipo De Lesiones Presenta Mi Paciente Presenta Pápulas Presenta Pústulas Nódulos Quistes Comedón Abierto Comedón Cerrado O Todas Las Anteriores Y En Qué Cantidad Normalmente Yo Amo Utilizar Los Piling Enzimáticos El Piling Enzimático Para Mí Es Como Una Maravilla Para Poder Tratar Pieles Sensibles E Inflamadas Sin Generar Ningún Tipo De Irritación Ya Que Son Simplemente Las Enzimas Las Que Se Encargan De Hacer Ese Proceso Queratolítico Para Ayudar A Hacer Incluso Un Poco Más Fácil El Proceso De Seborrea Bastante Acelerado Genera Corneocitos Seborrea Bacterias Y Demás Y Necesita Obviamente Hacer Un Buen Proceso De Limpieza Sin Generar Más Inflamación Que Más Tenemos Por Ahí Bueno Vamos A hacer Otras Tres Preguntas Y Te Dejo Continuar Para Que Puedas Hacer La Clase Dice ¿Cuál Es La Mejor Técnica De Extracción Sin Causar Daño A La Piel Bueno Técnicas De Extracción Tenemos La Manual Tenemos La Extracción Con La Lanceta O La Varilla Metálica Y La Extracción Con Paleta Ultrasónica Yo Soy Fiel Amante De La Extracción Manual Es En La Que Me He Perfeccionado Puede Ser Un Poco Más Demorada Pero Para Mí Es La Menos Lesiva ¿Por Que? Porque Me Del Comedón Que Quiero Extraer Sin Necesidad De Marcar Mucho La Piel Y En Ese Orden Le Sigue La Lanceta De Extracción Utilizada Correctamente Porque Si Ustedes No Utilizan Bien La Lanceta De Extracción Pueden Generar Unas Laceraciones También En La Piel Del Paciente Increíbles ¿Qué más? Por Acá Dice ¿El Curso También Incluye Consentimiento Informado? No No Yo Ustedes Trabajan Obviamente Nosotros Como Praxis Podemos Darles Una Base Una Asesoría Una Base Una Base Un Consentimiento Informado Pero Hoy en Día Es Muy Fácil Conseguir Una Base Pero Ustedes Deben Adaptarlo A Cada Proceso Porque No Es Lo Mismo Realizar Una Limpieza Facial Sola A Realizar Una Limpieza Facial Con Pillings Entonces El Consentimiento Informado Cambiaría De Manera Inmediata No Sería Lo Mismo Un Consentimiento Informado Para Una Persona Con Acné A Una Persona Sin Acné Entonces En Teoría Realmente Después De Realizar El Entreamento Ustedes Podrían Generar Su Consentimiento Informado Teniendo Las Bases Suficientes Y Entendiendo Realmente El Proceso De Limpieza Facial Profunda Como Van a Entenderlo Después De El Curso O La Mensualidad De Anualidad Mientras Ustedes Estén Suscritos No Solamente Este Sino Todos Los Entrenamientos Que hay En La Plataforma Que Al Día De Hoy Son 34 Terminando Este mes Van A 38 Y Al 5 De Octubre Van Ser Por El 50 Y Algo Entrenamientos Todos Los Tienen Disponibles Si Adquieren Los Planes Mensuales Anuales Listo Última Bueno Es que Recomendar Temas Como De Marcas O De Equipos Que Recomendación Te Puedo Dar Primero Mira Que Tengas Ve El Curso Obviamente Primero Mira El Curso En El Curso Te Hablo De Que Es Lo Mínimo Que Necesitas Para Hacer Excelentes Procesos De Limpieza El Hidrafacial Es Un Plus O Una Forma Diferente De Hacer Las Limpiezas Que Es Lo Que Tienes Que Tener En Cuenta Que Tenga Un Buen Sistema De Succión Las Piezas Y El Tipo De Sueros Que Vayas A Utilizar Eso Es Lo Más Importante Porque El Resto Del Equipo Los Demás Utensilios Que Trae Terminan Siendo Complementos Si Recuerda Que El Hidrafacial Es Un Excelente Equipo Para Pieles También Que Estén Sanas No Que No Tengan Procesos Inflamatorios Entonces Nunca Se Apresuren Como A Querer Simplemente Comprar Sino Analicen Si De Verdad Lo Necesitan O Si Necesitan Hacer Inversión En Otro Tipo De Aparatología O Productos La Limpieza Facial De Verdad Es Una Es Un Mundo O sea Para Mí Es Un Mundo Cuando Alguien Me Dice Loreana Es Que Yo Quiero Aprender A Hacer Limpiezas Faciales Lo Primero Que Yo Les Pregunto Es ¿Eres Esteticista? No No Pero Yo Quiero Aprender A Hacer Limpiezas Porque Es Que La Gente Cree Que Hacer Limpiezas Es Que Simplemente El Paciente Se Acuesta Y Vulgarmente Les Picho La Cara La Gente De No Nos Apoyan Porque No Creen En El Profesionalismo Que Tienen Muchos Esteticistas Y No Hacen Las Cosas De La Manera Correcta La Idea Con Este Curso Es Que Ustedes Entiendan Que La Limpieza Facial Es Un Procedimiento Tan Importante Y Tan Especializado Que De Verdad Tiene Un Valor Que Es Invaluable Que Dejen De Pensar Que Es Un Procedimiento Ahí La Calidad De Piel A Tu Paciente Y Cómo Puede Transformar La Vida De Un Usuario Cuando Haces Bien Las Cosas Listo Para Finalizar El Tema De Las Lesiones Les Hablo De Dos Lesiones Más Que Son Las Lesiones Más Complejas Que Son Los Nódulos Y Los Quistes Que Son Los Grados Más Severos De Acné Vemos Profesionales Drenando Nódulos Oprimiéndolos Esos Videos De Tiktok Donde Salen Drenándole Sangre Y Pus Profesionales Por favor No lo hagan En consulta No lo hagan Si un paciente Llega Con Nódulos Llega Con Quistes Está Presentando Un Grado Severo De Acné Que Les Recomiendo Si No Tienen La Destreza Para Darle Un Manejo Como Esto Tengan Un Equipo De Trabajo Interdisciplinario Tengan Un Dermatólogo Puedan Hacer Un Muy Buen Tratamiento Y Un Buenos Resultados Es Lo Que Yo Hago Si Mi Paciente Llega Con Este Tipo De Lesiones Inflamatorias Severas Este Tipo De Nódulos O Llega Con Este Tipo De Quistes Yo No Me Pongo A Inventar Por Creer Que De Repente Tengo Una Destreza En Drenar Entonces Yo Todo Lo Quiero Sacar Cada Profesional Tiene Una Línea De Experiencia Y Debemos Saber Hasta Dónde Llegar Y Eso Es Lo Que Este Curso Y Lo Que Praxis Quiere Para Ustedes Que Sean Profesionales Reales Y Se Especialicen En Cada Cosa Que Ustedes Hacen En Cada Tratamiento Sean Los Mejores Porque El Título Ya Lo Tienen Ahora Especialícense Y Hagan Lo Mejor En Cualquier ¿Cómo Les Ha Parecido Nuestra Nueva Mentora ¿Cómo Les Ha Parecido Hasta El Momento La Información Que Les Ha Dado Loreana Y ¿Cómo Les Parece Este Tipo De Entrenamientos En Praxis Para Ustedes Antes De Seguir Con Las Preguntas Porque Hay Otras 722 Preguntas Que Para Para Poder Darle Motivación A Nuestra Nueva Speaker ¿Listo? David Nos Preguntaba ¿Dónde Podemos Conseguir Ese Peeling Primavera O ¿Cómo Lo Preparamos? David Tú Que Estás En Mensualidad Recuerda Que Este Lunes Y Martes Vamos A Grabar El Entrenamiento De Peelings Con Liliana Barrero Que Es Otra Nueva Speaker Y El 5 Octubre Estaremos De Lanzamiento Con Esto Ahí Van A Aprender Todo Lo De Peelings Entonces No Se Preocupen Por Eso Ah Voy 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 Es Que Están Revisando Las Preguntas Si 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 A Ver Comentarios Vamos A darle Moral Aquí A nuestra Nueva Speaker Es Verdad Hay Que Ser Muy Buenos Profesionales Zapatero A Tu Zapato ¿Listo? Cierto ¿Cómo Es La Frase Que Tú Dices De Cierro Es Ser Profesional No Es Tener Un Título Ser Profesional Es Saber Lo Que Se Está Haciendo Me Fascina Que Hablen Así Los Profesionales Mira Jessica Fuentes Excelente Joven La Felicito Valderrama Excelente Yumi Skin Excelente Profesional Ana María La Mejor Javid Deditos Arriba Laura Díaz Divina Espectacular Eres La Mejor Wendy Narvaez Muy Bien Calma Excelente Genial Gracias Yesid Bueno Yo no estoy Diciendo Nada Pero De Nada Espaya Jaira Gutiérrez Excelente David Siado Excelente Pero Nos Dejó Con Muchas Dudas Tenemos Que Ver El Curso Si Claro Es Que Es Imposible Dar Toda Esa Información De Verdad Que El Curso Son Como Cuatro O Seis Horas Algo Así El Curso La Parte Teórica Son Como Unas Tres Horas Solamente La Parte Teórica ¿Por Qué? Porque Necesito Que Tengan Todos Los Conceptos O sea Por eso Les decía En el Curso Les hablo Desde La Anatomía Que Sepan Hacer Un Buen Diagnóstico De Tipo De Piel Sepan Diagnosticar Las Lesiones Les Tengo Otro Tipo De Lesiones Allí Para Que Puedan Diferenciar Como Lo Son Los Quistes De Milion Los Siringomas Los Antelasmas Hablamos De Lesiones Secundarias Complicaciones En fin O sea Tienen Demasiado Para que Puedan Ver Y Conocer En Este Curso Aquí Esto Solamente Es Un Barrido Todo Esto Es Lo Que Van A Ver En El Curso Como Tal De Verdad Que Lo Lo Hice Impartiendo Principalmente La Experiencia De Estos Cinco Años Que Llevo Realizando Este Tipo De Procedimientos La Idea Es Que Todas Las Personas Que Quieren Pulir Sus Técnicas Quieren Poder Categorizar Sus Limpiezas O Ampliar Su Portafolio A Dejar De Ofrecer Simplemente Limpieza Facial Profunda Como La Mayoría De Estéticas Que Entra También En Un Chulo Más No Si No Se Vuelva Un Menú Especializado En Su Centro De Estética Y Empiecen A Generar Rentabilidad De Ese Tratamiento Tenemos Algo Más Por Allí Yes Y Ya Estamos Aquí Uff Uff Hoy nos Vamos A ir Por A Las Nueve Acá Mira No Un Último Comentario Que Me Pareció Muy Chévere Te Donde Nunca Me Había Interesado Tanto Tomar La Suscripción Como Hoy No Quiero Decir Que Les Demás Hubieran Sido Malas Pero Loreana Se Ve Muy Profesional Gracias Esto es Amor al Arte Si No La Verdad Es Que Cuando Alguien Ama Su Profesión Se Nota Y A ti Se Te Nota Demasiado Que Ama Lo Que Haces Y Realmente Lo Que Le Digo Lo Están A ver A ver A ver A ver También Quiero Comprar Una Micro Esto También Es Preguntas ¿Cómo Reparas El Manto Hidrolipídico? Bueno Cuando Hablamos De Manto Hidrolipídico Recuerden Que Estamos Hablando De Una Mezcla De Sudor Y Sebo Que Es La Película Hidrolipídica Del Paciente Yo Sé Que Ese Manto Hidrolipídico Está Alterado Cuando Mi Paciente Tiene La Piel Con Escamas Con Resequedad Procesos Inflamatorios Eritema Incluso Escosor Para Hacerlo En Cabina Hago Principalmente Procesos De Exfoliación Enzimática Porque Hago Como Un Trabajo Integral Con Estratocornio Hago Procesos De Exfoliación En Estratocornio Aplico Activos Como Provitamina B5 Y Aminoácidos Que Forman Parte Del Manto Ácido Del Manto Hidrolipídico Sonará Un Hidrolipídico Está compuesto Por Sudor Y Sebo Y La Parte Acuosa Del Manto Hidrolipídico Llamado Manto Ácido Está Compuesto Por Aminoácidos Y Uria Entonces Trato De Aplicar Como Principios Activos Este Tipo De Componentes De Forma Tópica Y Al Paciente En Casa Se Le Envían Reparadores Dérmicos A base De Pantelol Ácido Hialurónico Aminoácidos Que Dice SF Estética Profesional Dice O sea Que no se hace Extracción Poro A poro A pieles Grasas Si Tiene Comedones En poro A poro En poro Por poro Si Si no los Tiene No El problema Es que Muchos pacientes De piel Grasa Llegan Simplemente Con el poro Dilatado Porque Tienen Mucha secreción De sebo Pero Que El poro Esté Dilatado Visiblemente No quiere Decir Que sea Un comedón Entonces Ahí es El error De Estimular Para sacar Donde No hay Extraemos Si hay Comedón En cada Poro Pues Extraemos Poro Por poro Por poro Por eso Les digo Que la Extracción Manual A veces Puede Ser Un poquito Más Demorada Que Certificación No Ninguno De los Entrenamientos De praxis Tiene Certificación Porque Nosotros No somos Academia No somos Universidad Simplemente Somos una Herramienta Digital En la cual Ustedes Van a Poder Actualizarse Todos los Días Aquí Hay Varias Personas Que Están Suscritas A mensualidad Anualidad Ellos Pueden Dar Testimonios En nuestro Canal De Youtube Encuentran Varios Testimonios De Personas Que Están Afiliados Y Pueden Escuchar Los Día Del Profesional Antes Y Después De Praxis Quiero Que Todas Las Personas Que Están Conectadas Dejemos De Darle Tanto Valor A Un Papel Que Realmente Si Yo Les entrego Una certificación De Que Esté Establecida O Que Esté Fundada A nivel Nacional O Internacional En Nuestros Países Realmente Eso Es Solamente Un Papel Ok Entonces Ojalá Que Todos Los Que Están En Mis Un Anualidad Estén Aquí Puedan Comentar Para Que Es Realmente O Cómo Puede Cambiar La vida Ustedes Como Profesional Ok Por Aquí Hablamos De Esfolai Esfolai Marcas 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 Son Muy Buenas Pero No Hablamos De Marcas En Praxis Por Lo Menos En Esta En Esta Parte Buenas Noches Que Equipo Recomiendas Funcional Cuando Van A Dictar Por Donde El Curso Bueno Cuando Vamos A Dictar El Curso El Curso Se Va A Subir A La Plataforma De Hotmart Está Entre Los Lanzamientos Que Vamos Hacer De Aquí Al 5 Octubre Recuerden Que Los Que Están En Colombia Vamos A Estar En Salud Y Belleza Presentes Con Una Estampa Para Ustedes Vayan Nos Conozcan Hablen Con Nosotros Y Profundirse Un Poco Más En Esto Además Del Curso Es Que Nosotros Generalmente No Lanzamos Una Preventa Pero Como Todo El Mundo Está Emocionado Con Esto Loreana Nos Propuso Que Hiciéramos Una Preventa El Curso Va Les Deja Entrar A Los 34 Cursos Que Ya Hay A Los 4 Que Se Van A Subir En El Mes De Septiembre Aquí A La Última Semana Y A Los Que Se Van A Subir En Octubre Que Son Limpieza Facial Con Loreana Peelings Con Liliana Barrero Con James Ortiz Que Ya Se lo Conocen De Fibrolas Estamos Acabamos De Terminar Postquirúrico Duramos Tres Días Grabando Postquirúrico Una Locura Ese Entrenamiento Empezamos A Grabar Hoy Láser Para Depilación Cuál Es La Diferencia Entre IPL Y Láser Diodo Todos Los Días De La Vida Los Profesionales Me Preguntan Yesid Quiero Un Láser Cuál Me Compro Entonces Yo Le Digo Mira Este Estas Son Las Características Pero Si La Gente Me Pide Este Yo Ah Bueno Entonces Aquí Ustedes Van a Entender Las Diferencias De Todo Vamos A Entrarnos En El Mundo De La Electroestética También Con James Van a Haber Excelentes Lanzamientos Entonces Yo Quiero Que Lore Les Diga Cuál Es La Promoción Del Curso De La Mensualidad Anualidad Que Van a Recibir Si Ingresan A Mensualidad Anualidad Cómo Hacen Le Pueden Escribir A Loreana O Nos van a Escribir A nosotros Al Instagram O Al Whatsapp Que Les Vamos A En Este Mundo Fijado Aquí En Instagram ¿Listo? Entonces Si quieres Les Cuentas Un Poquito Ahora Les Cuento Yo Jessy Es Demasiado Si Vende Mucho Pero Bueno Vamos A Tener Una Preventa Que Es Primera Vez Que Se Hace En La Plataforma De Praxis La Preventa Es Comprar El Curso Antes De Que Salga Con Un Precio Super Especial Es decir Van A Tener Un 50% De Descuento En El Curso De Limpieza Facial Profunda Son Solamente 20 Cupos Las Primeras 20 Personas Que Se Escriban En El Link Van A Tener Ese Super Descuentazo Y Obviamente Pues El Curso Va Estar Disponible Es El 5 Octubre Ya Está Grabado Ya Está Listo Está En Temas De Edición Eso Es Algo Como Super Especial Que Quise Hacer Con Ustedes Para Que Puedan Tomar Este Curso Por Otra Parte Para Aquellas Personas Que Adquieran En Praxis La Mensualidad O La Anualidad Van A Tener Un Plus Y Es Que Van A Tener Una Clase Privada Conmigo De Limpieza Química Que Es Como Una De Las Cosas Que Tanto Estaban Preguntando Si Podemos Utilizar Pillings O No Entonces Aquellas Personas Que Atieran La Mensualidad O La Anualidad Van A Tener Esa Clase Conmigo Una Clase En Vivo Donde Pueden Hacerme Todas Las Preguntas Ahí Si Ya Puedo Hablarles Un Poco Más De Forma Amplia De Qué Tipo De Pillings Podemos Utilizar En Curso Un 50% Descuento Si Toman Mensualidad O Anualidad Van A Tener El Plus De Las Clases Privadas Conmigo De Pillings Químico Bueno Muchas Personas Están Preguntando Por El Curso Presencial Ajá Ese Es El Segundo Paso Por Allá Vamos Esa La Evolución De Praxis En El Momento Todo Lo Que Ustedes Van Tomar Con Nosotros 100% Virtual En Algún Momento Vamos A Implementar Los Cursos Presenciales Créanme Que No Es Así Es Fácil Como Verlo Aquí Y Hacerlo Allá Porque Todo Tiene Como Quien Dice Su Orden En Algún Momento Lo Vamos A Hacer Sin Embargo Por El Momento Pueden Tomar El Curso Como Les Decimos Aquí Acabamos De Tomar El Curso Con El 50% De Descuento Comprarlo En Preventa Pues Porque Hasta El 5% Lo Van A Poder Ver O Comprar Mensualidad Anualidad Para Recibir Además De Este Beneficio La Clase Gratuita Especial Personalizada Con Loreana De Peeling De Limpieza Química Que Es Donde Viene El Plus De Cómo Hacer Una Limpieza En Combinación O En Sinergia Con Peeling Entonces Ojalá Todos Puedan Empezar A Escribir Si no Pueden Escribir Al WhatsApp Escriban Al Instagram Y Les Voy A Seguir Haciendo Las Últimas Pregunticas Aquí A Loreana Otros Cinco Minuticos De Pregunticas Porque Se Nos Quedaron Demasiadas Y Se Ve En Este Curso No Así Se Van A Ver En Otro Curso Que Vamos A Grabar La Semana Entrante De Aquí Al 5 Octubre También Lo Vamos A Lanzar Es con Liliana Barrero Que Es Una Esteticista Cosmiatra Espectacular Especialista En El Tema Les Va A Encantar De Vamos A Hacer De Todo Lunes Y Martes De La Tenemos Live Con Ella Peelings De Contorno Ojos Y Peelings De Verano Que Era Lo Que Hablaba Aquí La Señorita Loreana Ok El Sebo ¿Cómo Se Extrae? Nos Están Preguntando Bueno Recuerden Que Todo Lo Que Sale De Los Poros Es Sebo Entonces Si Me Ideal También Hacer Un Proceso De Punción Con Agujita De 30 G Por Medio Inclinada Con Bicel Hacemos Una Ligera Abertura Y También Hacemos El Proceso De Drenado En El Curso Están Las Demostraciones De Cómo Hacer Las Diferentes Técnicas De Extracción ¿Qué Más Tenemos Josip? Bueno 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 Aquí Nos Están Preguntando Que Si Pueden Comprar Solamente El Curso Sí 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 Pero Recuerden Que Si Adquieren La Mensualidad Y Anualidad Van A Tener Acceso A Todos Los Nuevos Cursos Incluyendo Peelings Posoperatorio Láser Los 34 Que Ya Hay Y La Clase Personalizada De Limpieza Química Ok Los Cancelar Anualidad 600 Dólares Por Un Año Completo De Actualizaciones Si Le Digo Están Entrando Con 50 Cursos Y De Aquí A Un Año Pueden Ver Un 200 Cursos Así Como Vamos Y El Curso Va a salir Con un 50% Descuento En el link Van a encontrar El precio Para que Todos Lo Vean Solamente Hay 20 Cupos Las Quiero Escriban 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 Tienen Que Escribir De Una Vez Porque Si No O sea Si No Escriben Ahorita De Inmediato Recuerden Que Son Solo 20 Si No Entran Entre Esa Lista De Los 20 Ya Les Precio Full Entonces La Idea Es Que Puedan Adquirir Esta Preventa Listo Pregunta ¿Qué recomiendas Para que No Sea Dolorosa La La Verdad Profesionales Tienen Que Ser Muy Sinceros Con Sus Pacientes No Existe Una Forma De Que No Pueda Hacer Una Extracción Y Que El Paciente No Le Duela Y El Umbral Del Dolor De Todos Los Pacientes Es Totalmente Diferente En Algunos Puede Ser Súper Tolerable Como En Otros Puede Ser Muy Sensible Pero Siempre Va De Qué Tan Práctica Sea Tu Técnica De Extracción Para Que No Sea Excesivamente Dolorosa Sino El Dolorcito Puntual Cada Vez Que Saquemos Un Punto Aquí Nos Dicen Bueno Pero Cómo Hacemos Si Salgo Del En Vivo No Puedo Seguir Miren Ya Vamos A Contestarse Que No Contestan No Contestan Pero Es Que Ya Estamos Terminando Tenemos Tenemos El WhatsApp 957 94 42 Escriban Me interesa El curso Me interesa Mensualidad Me interesa La anualidad Y les enviaremos El link Listo Ahí escriben A Whatsapp A lo que Finalicen También En la Plataforma De Praxis Está Mi Perfil Ahí Reposteado En Las Historias También Me Pueden Escribir A Mí Que Desde Ambos Perfiles Les Podemos Estar Dando La Información Entonces Los Profesionales Que No Me Siguen Los Invito También A Que Me Sigan En Instagram ¿Cómo Estás? ¿Cómo Estás En Instagram? Arroba Loreana Villa Ok Aquí monto Mucho Contenido Y También Pues Recuerden Profesionales Que Nosotros Somos Como Nos Vendemos Entonces También Ahí Pueden Ver Qué Tipo De Contenido Pueden Hacer Para Sus Clientes Cómo Montar Antes Cómo Montar Después Porque Eso Es Súper Esencial Para Poder Vender Sus La persona De Venezuela No se Preocupen Sabemos Que Hotman Está Bloqueado Para Venezuela Pero Hay un Proceso Para Poder Hacerlo Yo Les Envío El Video Para Que Lo Puedan Hacer Si Les Interesa Si Están En Venezuela También Escriban Que Aquí Jessy Les Muestra El Paso A Paso No Se Preocupen No Se Preocupen Listo Por Lo Pronto Creo Que No Hay Más Preguntas Aquí ¿Es Recomendable Utilizar La Paleta Ultrasónica? Se Puede Utilizar Claro Que Si Utilizándola Correctamente Principalmente En Micro Comedones No Para Hacer Extracción De Comedones Profundos Ni De Gran Tamaño Ni Pápulas Ni Pústulas Porque Recuerden Que La Paleta Es Un Equipo De Vibración Mecánica Que Genera Calor Y Puede Generar Un Efecto De Quemadura Les voy a Mostrar Un Poquito Les voy a Mostrar Un Poquito Aquí Ya Como Están Llegando Los Mensajes Recuerden Vamos A ir Las Primeras 20 Personas Que Escribieron Entonces Ahí Ya Están Entrando Los Mensajes Para Enviar Link Entonces Escriban 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 Ya Les vamos A enviar Los Listo Claro Que Si Bueno Los Esperamos Entonces Allá Por La Línea De Whatsapp Al Finalizar Pendiente Para Poder Darles Toda La Información De Verdad Muchas Gracias A Todas Las Personas Que Se Quedaron Los Espero Por Allá Que Vayan Disfruten Ese Curso Si Pueden Adquirir Mensualidad Genial Para Poder Verlos En Las Clases Privadas De Verdad Para Mi Va Ser Todo Un Honor Poder Acompañarlos En Todo Este Proceso Aprendizaje Muchas Gracias Por Conectarse Que Estén Súper Bien